Hola amigos hoy vamos a preparar un clásico y es que esta receta no puede faltar vamos a hacer un delicioso pan de banano acompáñame a prepararlo una de las cosas que más me gusta de esta receta además de su sabor es que se hace muy fácilmente en un recipiente vamos a ir colocando los ingredientes líquidos junto con el azúcar vamos a colocar el azúcar blanco azúcar moreno vainilla leche vegetal aceite de oliva suave un huevo y lo vamos a mezclar muy bien hasta integrar cuando hayamos integrado todo muy bien vamos a agregar nuestro puré de banano estoy usando cuatro bananos grandes maduros agregamos una pizca de sal y con ayuda de un colador vamos a ir tamizando nuestra premezcla comercial sin gluten polvo de hornear y canela en polvo y con ayuda de una espátula lo vamos a ir integrando cuando ya esté bien integrado podemos agregar algún fruto seco o chispas de chocolate les agregué una cucharadita de fécula de maíz o almidón de maíz o maicena para que no se vayan al fondo mis frutos secos mi recipiente está engrasado no lo enharine pero si gustan lo pueden hacer y allí colocamos nuestra mezcla vamos a llevar a horno precalentado 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit por una hora aproximadamente podemos hacer la prueba del palillo y ya tenemos un delicioso pan de banano lo voy a dejar reposando en el mismo recipiente 20 minutos y luego lo voy a pasar a una rejilla para que repose otros 20 minutos más espolvoreo con un poquito de azúcar glas o azúcar impalpable pero en realidad nuestro pan de banano no necesita mucha decoración es un pan delicioso que así solo está perfecto espero que puedan prepararlo en sus casas y que disfruten la receta gracias por acompañarme una vez más y si eres nuevo por aquí y todavía no te suscribes te invito a hacerlo dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas parte de nuestra comunidad con eso me ayudas mucho para que puedas seguir trayendo nuevas recetas que podamos preparar juntos gracias y nos vemos la próxima semana con una receta más